y y y y y y y y y espérame 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 igual échenme la mano de no darme posiciones a mi ni en el chat posiciones que dan en el chat las vamos a estar baneando bueno no baneando vamos a vamos a estar ahí este avisando vamos a borrar esos mensajes Alexis lo primero que digo no digo para para mantenerlo lo más equilibrado posible es que está oscuro compadre no veo nada está muy bien pero al chile no veo ni madres es que si no veo nada pirámide acaba de derribar a mi pirámide le acaba de dar una caída ok tranquilo Eli yo estoy expecteando jeje está bien está bien ah no estás jugando a mi Eli yo pensé que estaba jugando a la Eli eh yo pensé te lo juro dije qué pendejo soy tranquilo pensé que estaba jugando a Eli yo te lo juro que pensé que estaba jugando a Eli pero lástima pero lástima 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 como va la zona apenas va empezando este pedo tranquilo eh 34 jugadores quedan bastantes jugadores todavía diría que bastantes quedan muchos jugadores todavía somos 50 pero quedamos bastantes bastantes jugadores entonces ahorita vamos a ver este nivel 2 usted me sirve perfecto Ramiro Mendes un saludo enorme Ramiro gracias por estar viendo el directito bienvenido bienvenido Ramiro bueno yo que ya eh fíjate que a pesar de todo disfruto mucho este tipo de partidas tengo un lacro y tengo ping de 999 ya valió madre espérame déjame estabilizo perfecto 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 compadre justamente era lo que me preocupaba tener este tan largo el ping digo ya ya un poquito más estable más tranquilo me voy a acobar TV ay no mames 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 a su puta madre no mames estoy hasta temblando ay no mames ay no mames ay no mames ay no mames oye esta madre esto está temblando cabrón como antes si me di cuenta de tu lag ay no mames